El gran número de viviendas embargadas por los bancos ha abierto una nueva puerta de negocio para las entidades financieras. La venta de viviendas. Eso sí, hacen la competencia a las inmobiliarias porque ofrecen grandes descuentos y condiciones de financiación especiales. Los promotores y constructores se quejan de competencia desleal. Los bancos dicen que no quieren más viviendas e intentan sacarlas al mercado ofreciendo jugosos descuentos. Su negocio no son los pisos y prefieren vender, aunque sea perdiendo dinero. Y de todo este stock, lo que queremos es reducir el número de viviendas. No queremos patrimonializar un stock de viviendas porque no es nuestro core business. Nosotros somos la entidad financiera que nos dedicamos a prestar y pedir prestado dinero. Y nuestro negocio es el negocio financiero. Y por tanto, pues nosotros, no liquidando, pero sí poniendo a precio nuestros activos, lo que queremos es vender y reducir nuestro stock. Evidente. ¿En estos momentos no es rentable tener pisos acondados? En estos momentos hay otros negocios que son más rentables que tener pisos. El sector inmobiliario considera que esta guerra de precios perjudica a todos, a las inmobiliarias, a los promotores y a los particulares, que no pueden competir a precios tan ajustados. A las inmobiliarias no les queda otro remedio que contraatacar bajando los precios. Le están impidiendo vender sus casas. A promotores le están impidiendo vender sus promociones. Ya no es una guerra de precios, es que es una imposibilidad de vender sus inmuebles porque están vendiendo incluso a veces por debajo del precio de costo. Entonces, no es que es una competencia absolutamente desleal. Están distorsionando el mercado, lo están tirando. Aún así, ni unos ni otros les resulta fácil vender. Por eso proponen a la banca un pacto de no agresión para unir fuerzas frente a la crisis. Gracias por ver el video.